... Muy buenos días, siendo viernes 26 de enero del 2018, les presentamos una edición especial con un recuento de los procesos corporativos y su impacto en los puntos negociados de renta variable en la Bolsa de Valores de Lima durante el 2017. ... El mercado bursátil peruano en el 2017 se caracterizó por procesos de reorganización corporativa y operaciones de fusiones y adquisiciones, M&A por sus siglas en inglés, y ofertas secundarias especiales como ofertas públicas de adquisición, de compra, de venta, en la búsqueda de eficiencia organizacional, operativa y financiera para generar valor a largo plazo. Asimismo, se dieron ingresos de algunos papeles locales en índices globales. Diversos estudios coinciden que estos procesos de fusiones y adquisiciones se producen en un contexto de solidez económica, en contraste con las épocas de desaceleración donde más bien se reducen este tipo de operaciones. En este sentido, se presentan dos periodos diferenciados durante el 2017. Un primer tramo donde se resaltan reorganizaciones de empresas del sector financiero y un segundo semestre con mayor dinamismo en fusiones y adquisiciones y ofertas secundarias especiales, gracias a la recuperación de la actividad económica impulsada por el Rally de los Metales. Según la fuente Transactional Record del 2017, en Perú se produjeron 130 transacciones de fusiones y adquisiciones que representaron en su conjunto más de 6.400 millones de dólares, donde destacaron el sector financiero y de seguros. Asimismo, se realizaron operaciones bursátiles, como por ejemplo las de Rigel Seguros Vida y Mafre Vida. En relación a procesos de reorganización corporativa, Credit Corp Capital transfirió el 9% de las acciones de banco de crédito, operación que no originó cambios en el control de la compañía. En tanto que el grupo Enel, en Perú, también realizó transferencias de acciones de compañías como Enel Distribución y Generación en la búsqueda de lograr sinergias en el grupo. En el 2017 también se caracterizaron, destacaron los procesos corporativos como ofertas públicas de adquisición, como la realizada por Bacus y Cervecería San Juan, producto de una operación global en el cual AVE InBev compró Zap Miller, ejerciendo así su liderazgo mundial en la producción de cervezas. Asimismo, Glencore, el trader más grande de commodities mineros, realizó una OPA por las acciones comunes de Volcán tipo A, incrementando sus tenencias de 18% hasta 55%. En el sector financiero también se dio la OPA por las acciones de caja rural Los Andes, por un fondo de inversión especializado en microfinanzas que aumentó su participación en 76%. Asimismo, se dio la oferta pública de compra por las acciones de inversión de minera Raura dentro del proceso de deslistado de bolsa. Los fondos de inversión Private Equity, Descubridor y Discovery de Enfocan transfirieron también sus acciones, así como los fondos de Grupo Coril. Las transacciones de fusiones y adquisiciones cobraron mayor relevancia en el sector financiero, por ejemplo, Intercore Financial Service concretó la compra del 99% de acciones de seguros e hipotecaria Asura, con el objetivo de posicionarse en los seguros de rentas vitalicias, en tanto que la Fundación para Microfinanzas del BBVA adquirió más del 50% de las acciones de financiera confianza. El sector hotelero tampoco estuvo ajeno de este proceso. Vimos que Inversiones Nacionales de Turismo, dueña del Hotel Westin, adquirió el 99.97% de las acciones de inversiones La Rioja, operadora del Hotel Marriott. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.p y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video.